Música Bueno, pues vamos a platicar con la directora del plantel, Rómulo Pache Azuara y el Colegio Alejandría. Muy buenas tardes, pues hemos visto una exposición importante de cultura alusiva a lo que es el Día de Muertos y el Chantol. Maestra, adelante. Sí, efectivamente llevamos a cabo un programa para reconocer lo que son nuestras raíces, nuestra identidad como mexicanos. Es lo que nos representa hasta nivel internacional. Este festejo de todos los santos es muy importante para todos. Sobre todo dejando a un lado el famoso Halloween, ¿no? Sí, efectivamente es algo que nuestros pequeños tienen que reconocer. Como es una traición nuestra, de los mexicanos, no es algo que nosotros estemos trayendo de otro país. En sí nos es muy importante la presencia del altar. Así es. También lo que son exposiciones de artes plásticas, donde los alumnos pudieron expresar sus ideas haciendo manualidades. De esa manera el niño se identifica bastante, ¿no? Con esos valores. Vemos que hay cosas, productos, artículos alusivos al festejo del Día de Muertos. ¿Qué significado tiene esto, maestra? ¿Qué nos puede explicar del significado? Por ejemplo, vemos calaveritas de azúcar, pan de muerto. ¿Qué nos puede comentar? Procuramos utilizar desde un inicio los siete escalones que se requieren para elaborar un altar. De ahí lo que son todas las ofrendas es por pisos. Por ejemplo, en el primer piso teníamos que tener lo que es agua, y así sucesivamente. Pero realmente utilizamos los colores que también son muy vistosos. Si se dan cuenta, la sombra que tiene el altar es muy vistosa y totalmente hecha con flores. Con la famosa flor de... Sempanzúchil y también ocupamos semillas. Así es, veladoras, no podrían faltar las veladoras. En efecto, las veladoras, porque el altar representa la puerta que abre, ¿no? Esa puerta que abre para nuestros seres queridos que ya nos encuentran con nosotros. Es una puerta que abre, ¿no? Ese es el significado para nosotros como en el área prehispánica. Es la puerta que abre a nuestros seres para que nos puedan visitar también ellos en este año. Vemos también, además, manualidades y gastronomía. Sí, tenemos los platillos típicos de este momento, que son los tamales, el chocolate. Tenemos los dulces de calabaza, las conservas, así como también tenemos las cortinas, máscaras, catrinas, que están bastante bonitas, llamativas y muy artísticas. Hoy los alumnos se lucieron con el famoso baile del chantolo. En efecto, todos los niños procuraron preparar su baile del chantolo. Recibiendo lo que es la música, la música nuestra. Claro. Reconociendo esa música nuestra, pero participando de una manera muy entusiasta, muy comprometida. Y aparte sus vestuarios, pues muy llamativos, muy alusivos, ¿no? Nuestras catrinas que bailaron, lo cual, bastante interesante. ¿Vale la pena destacar que desde los chiquitos, el nivel preescolar? Desde maternal, desde los pequeños de dos años, hasta los alumnos de secundaria participaron. ¿Cuántos alumnos fueron los que participaron en total? En total fueron 200. Pues desde luego es un reconocimiento tanto a los padres de familia, docentes y el alumnado, ¿no? Que participó en este festejo. La verdad que sí, muchísimas gracias. Y año con año su apoyo se le reconoce. O sea, ese es total. El compromiso que tienen los papitos, los docentes, ¿verdad? Así como también el ayuntamiento en apoyarnos, en facilitar nuestras instalaciones. Es algo muy importante para que realicemos este evento. Maestra, le agradezco bastante la entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias.